Buenas noches, mi nombre es Kelly Sánchez, Catalina Ramírez y Vivia Fajardo, y el día de hoy estaremos presentando con ustedes el texto La visión de los vencidos. A continuación. El libro de la visión de los vencidos es una crónica del historiador y antropólogo mexicano Miguel León Portilla. Este libro fue publicado en 1959 y desde entonces ha sido reeditado 29 veces y traducido a más de 15 idiomas. Para poder realizar la obra, Miguel León Portilla se apoyó en estudios de Nahuatl. La visión de los vencidos recoge diversos testimonios indígenas que relatan los sucesos que acontecieron en México con la llegada del conquistador Hernán Cortés. La visión de los vencidos es un intento por recopilar algunos de los principales escritos indígenas de los primeros años después de la caída de Tenochtitán. La visión de los vencidos plasma el engaño que sufrieron los indígenas por parte de los españoles, las enfermedades, las batallas que libraron, sus temores ante la incomprensión de lo que ocurría, su llanto al ver su pueblo masacrado, la cobardía, en fin, toda la cobardía y la tristeza de lo que pasó con la conquista de México. Lo interesante de este texto es que la representación de la conquista es vista de otro punto de vista por parte de los oprimidos. Es el conocer los diversos puntos de vista de la conquista que nos ayuda a tener una idea más clara y concreta de todo lo que sucedió apartando la ideología de los españoles, que son los que han narrado la historia por todo este tiempo. La obra lleva a un cierto orden cronológico, pues se inicia con los presagios acerca de la llegada de los españoles y concluye con la destrucción de los bonitos. La historia se desarrolla en los años 1518 hasta el 1521, durante el comienzo de la conquista y colonización de América. Fueron los años en que llegaron los españoles a México y vencen a los mexicas. Hernán Cortés y sus hombres forman parte del desplazamiento de las Américas. La visión de los vencidos nos habla de lo que pasó poco antes de la llegada de los españoles a tierras mexicanas. Y cuando llegan a ellas, presentan varios testimonios del modo como los indias nahuas vieron e interpretaron esta llegada. El hecho que hay documentos con la versión del punto de vista de los nahuas sirve como voz para los indígenas, brindando no solamente un enfoque histórico, sino que también sentimental, tras escuchar y leer las diferentes perspectivas de acuerdo a cada grupo involucrado. Tanto los presagios, según los informantes de Sajaún, al igual que los testimonios y poema alérico, todos estos dan a luz las diversas perspectivas de lo que sucedió en esta conquista. El libro, al principio, habla sobre los presagios con estos que tuvieron los mexicas años antes que llegaran los españoles a la tierra de México, como son una llama de fuego en el cielo, el que una de las casas ardiera en llama de forma espontánea, la caída del fuego divino en tres partes, entre otras. Después, nos cuenta de las primeras noticias acerca de la llegada de los españoles a las costas del Golfo de México, según los nativos, en unas torres o cerros flotando en el mar. También habla después de los preparativos que hizo Montezuma al enterarse de esto y de las ofrendas que le envió como comida y cosas elegantes, ya que pensaba que estos eran el dios Quetzalcóatl y otros dioses que habían vuelto. Y por esta razón, mandó también a magos y hechiceros para que estos se fueran y también mandó guerreros y otras personas que le dieran cosas de comer para que quedaran satisfechos. Al enterarse de Montezuma de que sus magos habían fracasado, él y el pueblo azteca se llenaron de terror y angustia, al grado de que Montezuma pensara en huir, pero no pudo, y fue asesinado por una pelrada debido a la cobardía que demostró ante el pueblo. Los españoles al final tomaron y se adueñaron de todo. La gran masacre que hubo. Por último, el libro habla de la forma en que sintieron los naturales del lugar después de estar bajo el mando español y de lo que siguió, como lo reclamos por parte de los nahuas, hacia el rey de España, Felipe II, hasta llegar a nuestras fechas. Este texto nos muestra cómo los indígenas, aunque eran aborígenas, eran sociedades avanzadas y de muchas capacidades intelectuales. Tenían una conexión increíble con la naturaleza y un sistema de creencias y adoraciones autóctones, es decir, tenían sus propios dioses. Y cómo los españoles pasaron por encima de todo esto y lo veían como sacrilegio. Evidenciamos esto con los presagios y los supuestos mensajes que los dioses les enviaban a ellos y los relacionaban con lo que iba pasando en el proceso de la conquista. El atropello a todos esos grupos indígenas fue abrumador y devastador. Y como siempre, la religión involucrada en varias masacres. Vemos cómo desde estos tiempos se conserva tanta maldad y se puede medir hasta dónde puede llegar la capacidad del hombre capaz de matar a cambio de poder y riquezas. Es un libro increíble y muy interesante que te ayuda a conocer acerca de tus ancestros, pero aún más que nada a reflexionar acerca de lo que estamos viviendo actualmente, la cobardía que se vive por parte de los altos mandos que no solo tuvieron que vivir de sus pobres indígenas, sino que hasta el sol de hoy sufren unos más que otros por los que tienen el poder y lo manejan cruel y brutalmente. El texto demuestra hegemonía cultural, donde la clase dominante, los españoles, no solo fueron capaces de obligar a una clase social subordinada, en este caso serían los indígenas, a que satisfacieran sus intereses, pero también causaron que estos indígenas renunciaran en cierta forma a su identidad y su cultura agrupada, sino que también ejercieron al final un control total. Mi primer punto es cómo ellos usaron este grupo inferior para su propio interés. Esta cita demuestra cómo los españoles arrebataron las posesiones de los indígenas, algo que para ellos era sagrado. Para los españoles era considerado riquezas que podían regresar a España. Al despojar a los indígenas de sus posesiones, ellos también nos despojaron de su cultura y sus costumbres. Mi segundo punto es cómo ellos en cierta forma renuncian a su identidad. Esta cita nos demuestra cómo ellos en cierto modo fueron obligados a dejar su identidad atrás a raíz de miedo y esta presión que les habían impuesto. Esta cita demuestra cómo los indígenas se han resignado a la triste realidad que han perdido su nación y su territorio, reconocen su derrota y deciden retirarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!